¿Qué es el segundo partido? Bien, en esta categoría por lo general siempre ha costado mucho estos torneos, sobre todo cuando se juegan en el estadio, sin embargo, en ese punto de vista no se ha visto una desventaja con respecto a los rivales. No, justamente eso era una cosa que teníamos miedo porque obviamente lo sabemos y yo creo que en partido de hoy al menos, entre físicamente y actitudinalmente, superamos todo eso. O sea, inclusive quedó creo que rival, quedó más en inferioridad numérica y se notaba en los físicos que nosotros. Pero bueno, habrá que seguir trabajando y bueno, aceptar los partidos que vienen ahora de visita y traer algún resultado positivo para seguir con chance. Hoy variaste, hiciste cuatro cambios, digo, eso también habla de que hay un plantel competitivo. Sí, creo que eso es lo más importante. A mí me parece que lo más importante es que hay variante y que no se nota tanto la diferencia entre un chico y otro. Inclusive en el segundo tiempo cuando hicimos también variante, este cuadro quedó bien, quedó firme, quedó agresivo sobre todo y nos faltó ese golcito para poder haber empatado en este partido. Daniel, ahora tiene dos partidos visitantes y luego viene un parate porque se juega el torneo integración que creo que desde el punto de vista deportivo puede llegar a ser algo difícil, enfrentar equipos daos, pero me parece que también es motivante para los chicos y está buena esa experiencia o no. Sí, claro. Primero que está muy bueno jugar, a esta edad jugar. Si podemos jugar esos partidos con clubes de Montevideo, con clubes del interior del departamento y bueno, será todo para crecimiento, para mejorar y para que ellos vean los niveles a los que se puede llegar, ¿no? Daniel, la última. Esta semana, o la semana que viene, mejor dicho, comenzaría la actividad informativa, digo, eso te puede llegar a trastocar algo acá en los planes de trabajo, lo ves positivo eso, digo, se puede coordinar de una forma que se pueda llegar. La actividad local y el torneo. Mirá, este positivo va a ser porque ellos van a tener una competencia fuerte, ¿no? A nivel de selección y no, no es tan bueno porque si ellos en tres semanas juegan 90 minutos intensos de fútbol, en la semana con la selección no van a hacer fútbol en ningún momento por tema de carga. Entonces, va a ser otro tipo de trabajo, apuntando más capaz a lo táctico, ¿no? A puntos de mejorar los rivales, pero no en concepto de juego de fútbol. Pero bueno, veremos, es la realidad que tenemos y es de la forma que tenemos que empezar a entrenar a partir de semana que viene. Muchas gracias, ¿eh? No, gracias a ustedes. Gracias.